Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos. Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco. Y lo noto, me está matando poco a poco, y lo noto, lo noto, me lo dicen tus ojos, y esos besos tan flojos, que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto, puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto. No toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros, y lo noto. Yo noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Te voy hundiendo poco a poco, y luego se va la mierda entre nosotros, y lo noto. ¡Bravo!